Se va a jugar los 80.000 eurazos. Está bonito para llevárselo, cifra redonda. Está en puntito de caramelo. Vamos, venga. Tiempo, redes. ¿Cuál es el objetivo de los usuarios y usuarias de Tinder? Eh, hacer match, gustarse. Vale, sí. Historia, ¿cuál de las capitales de Euskadi conserva buena parte de su muralla medieval? Eh, Vitoria. Correcto. Cine, ¿por qué película ganó Jennifer Lawrence su único Oscar hasta la fecha? Eh, Karol. Karol, no es correcto. Deporte, ¿qué selección europea marcó siete goles a Brasil en las semifinales del Mundial 2014? Alemania. Alemania, es correcto. Música, ¿qué músico fue el anfitrión del primer Unplugged de la MTV? El primero. Eh, Michael Jackson. No es Michael Jackson, ¿por qué película ganó Jennifer Lawrence su único Oscar hasta la fecha? No es Joey, ¿qué músico fue el anfitrión del primer Unplugged de la MTV? Eh, Bob Dylan. Paramos. No, no. Bob Dylan. No sé por dónde tirarla. Tiempo, ¿no es Bob Dylan? ¿Por qué película ganó Jennifer Lawrence su único Oscar hasta la fecha? El lado bueno de las cosas. Paramos. Si es el lado bueno de las cosas, te vas a jugar 80.000 euros. Creo que ha quedado claro, sí. Vale, vale, vale. Tiempo, el lado bueno es correcto. ¿Qué músico fue el anfitrión del primer Unplugged de la MTV? Mil Diamond, no sé. No, fue Jules Sheer, cantante, compositor y guitarrista. Durante 13 capítulos era el anfitrión de MTV, pero era, por supuesto, el lado bueno de las cosas. Muy bien jugado. Muy bien de nuevo, Iago. ¡Gracias!